Y llegar ahí, al menos para mí fue el orgullo más grande de mi vida. Yo me sacrifiqué, yo lo logré. Salgo con 10, 11 años y directamente paso a hacer lo que es el trabajo del campo. Fue una decepción total. No ver a nadie ahí, quien te apoye, quien te ayude. Siempre es ese ejemplo de lucha de mi mamá. Bueno, seguimos atronando, seguimos sonriendo, que es lo más importante, creo yo.